Lo que también me llama la atención es el tema de tu libro, que es una pregunta, ¿qué es esto del marketing? Yo lo veo como algo, como diciendo, como que la gente todavía no lo termina de entender claramente. La verdad que escribí ese libro y te diría que escribiría un segundo, que se llame el mal marketing del marketing, porque precisamente es un problema, en las pymes sobre todo, las empresas grandes ya lo tienen recontra claro, invierten y es una de las áreas que más dinero tiene, pero en las pymes hay una gran ignorancia respecto del marketing. Hay dos problemas que a mí me gustaría marcar. Primero, la ignorancia de las pymes y segundo, que cualquiera puede hacer marketing. Yo tuve 5 años en marketing, yo qué sé, yo quiero hacer un puente, no me dejan. Yo quiero firmar un balance, no puedo. Y capaz que soy mejor, pero no me dejan. Entonces yo creo que, con esto no quiero decir que solo hagan marketing los licenciados en comercialización, estaría buenísimo porque validaría también una ciencia, porque si no, ¿para qué estudiamos 5 años? Entonces también ese desconocimiento tiene que ver con la mala praxis. Y la verdad que los publicistas en ello, que son grandes amigos de la profesión, se apoderaron de eso, porque hoy vos hablás de marketing y la mayoría de la gente cree que es publicidad. Y eso no es marketing, eso es publicidad precisamente. Entonces una de las cosas que yo trato de contar en el libro es, primero, cómo el marketing hoy ocupa un lugar central en cualquier organización moderna, y que hay que darle bola. Y cómo también, de alguna manera, podemos entender que el marketing es precisamente definir para quién sos. Es como cuando haces coaching, y dices, bueno, pero vos, ¿a dónde querés ir? ¿Para quién sos? ¿Para qué hacer lo que haces? Bueno, el marketing te define. ¿Para qué hacer lo que haces? ¿Para quién sos? Digamos, porque el marketing es el que precisamente tiene obsesión, debería ser, es un buen marketinero, por entender el mercado, por saber qué está pasando, por tratar de generar cambios nuevos en el producto, cambios nuevos en el servicio, en la atención. Entonces cuando vos entendés eso, vas a empezar a mirar el marketing de otra manera y entender que la publicidad, la prensa, el marketing digital, son herramientas, pero de ninguna manera son marketing. Marketing digital, que ahí también hay un gran tema, porque cualquiera hace marketing digital, porque básicamente es aprender a manejar un poco el tema, o mucho, que está bien, está bárbaro, pero no es marketing eso. Si vos decís que vas a hacer marketing y arrancás llamando a una persona que hace Facebook, Twitter y demás, te puede traicionar. ¿Por qué? Porque vos necesitás tener cuál es tu estrategia de marketing central y qué herramientas necesitas para precisamente llegar a tu cliente. Del ver al cliente, de analizarlo, de estudiarlo, de ver cuáles son las necesidades, un poco hablaste vos de esa parte. Es que en realidad vos administras relaciones. Una empresa administra relaciones. Y como toda relación en tu vida, vos tenés amigos que cuando se fue a vivir a España, ¿y qué te da la herramienta digital? Te da la posibilidad de seguir en contacto con él, pero no define la relación. O sea, está buenísimo porque te permite capaz que chatear una vez por semana con un amigo, o hoy en WhatsApp y todo el tiempo parece que estuviera al lado y el tipo está en España, pero eso no es lo que define la relación. No es que tu relación es mejor o peor porque hoy tenés WhatsApp. Tu relación es distinta. Tenés nuevas formas de comunicarte. Antes era por carta y esperabas una semana para que llegue. Digo, la relación es todo. Entonces, hoy vos administras relaciones. Y como en la vida, por eso hay que entender que las ciencias económicas y el marketing son más una ciencia social que una ciencia exacta, claramente, tiene que ver con eso. Con qué te pasa vos en la vida y qué te pasa vos con tu empresa y las empresas a las cuales vos le compras. Cuando nacés o cuando sos pequeño, vendís a la amistad por la cantidad. Cuanto más amigos tenés, te creés que sos más bueno. Entonces, en el colegio tenés que tener cien amigos. Cuando ya vas creciendo un poco, te transformás en adolescente, ahí ya te empezás a tener menos. Empezás a elegir. ¿Por qué? Porque las relaciones se ponen a prueba con el tiempo. Y cuando sos viejo o grande, tenés uno o dos amigos. Y no porque se murieron. ¿Sino por qué? Porque los años pusieron a prueba la relación. Y esto pasa con las empresas. Todo el tiempo las personas ponen a prueba tu relación. Entonces, si vos no entendés eso y no lo administrás, perdés el control de tu negocio. Creo que decía hoy, ¿cuánto estás exprimiendo tu naranja? ¿Cuánto estás conociendo a tu cliente? ¿Cuánto le podrías vender de lo que le vendés? Entonces, me parece que es un nuevo enfoque. Que en realidad no es nuevo, porque si yo dijera que esto es nuevo, cualquier empresa grande me iría a falar que nosotros lo hago hace 40 años. Es cierto. Pero para el mundo de las pymes, es nuevísimo. Es nuevísimo. Es como que de repente les cayó un celular y salieron del teléfono a la rosquita y están hablando con un celular. Es totalmente nuevo. Entonces, hay que fomentar que empiecen a incorporar en sus presupuestos y en sus estructuras profesionales del marketing. Porque si no, van a tener problemas. ¿Cuál crees que son los puntos más estratégicos para generar o crear valor dentro de las empresas a sus usuarios, clientes? La propuesta de valor. La propuesta de valor es eso que a vos te hace distinto y atractivo. Ser distinto no es difícil. Si yo ahora acá me sentara en medio de con este traje, me sentara con este saco, con un saco verde, con plumas y un gorro amarillo, claramente sería distinto. Y posiblemente la gente que pase mirando el video lo podríamos hacer. Pero eso no me hace atractivo, por lo menos no con que yo quiero. Entonces lo que digo es, ser distinto no es difícil. Lo difícil es ser atractivo. Que esa diferencia te haga atractiva. Entonces, la propuesta de valor es eso. ¿Por qué te tengo que elegir a vos? ¿Por qué si tengo tantas opciones te tengo que elegir a vos? ¿Qué es lo que hace que vos seas importante y el resto no? No. Esos temas los define el marketing. Entonces, definir cuál es tu propuesta de valor y hacerla transversal, que es lo que yo decía en la charla hoy. Todos la tienen que conocer. Porque si no la conocen todos, ¿cómo sé si estoy ayudando o la estoy perjudicando? Si yo no conozco cuál es mi propuesta de valor, ¿por qué me elegís a mí? ¿Entendés? ¿Cómo hago para aportar o cómo sé que no te estoy haciendo perder valor? El concepto es el valor. Los modelos de negocios definen la forma en que una empresa crea, desarrolla y captura valor. Eso es hoy lo que hace el modelo Canvas, Osterwalder, número uno en el mundo. El tipo, esa es la definición. ¿Qué le está diciendo? ¿Querés que te diga cuál es la materia más importante dentro de las organizaciones? Hoy, primer punto, segmentación. Segundo punto, propuesta de valor. Tercer punto, canales de comunicación y distribución. Cuarto punto, relacionamiento. Eso dice el modelo Canvas, que es lo que se usa hoy para armar empresas. Esos cuatro puntos no los puede hacer un ingeniero, no los puede hacer un economista, no los puede hacer un contador. ¿Quién lo puede hacer? Alguien de marketing. Segmentación, propuesta de valor, relacionamiento y canales. Se está marcando clarito hacia dónde va el camino. Pero, ¿qué pasa? Las pymes se arman de atrás para adelante. Primero armamos el boliche y después vemos a quién le vendemos. Y eso es un riesgo, por lo menos riesgoso. Primero armamos el boliche. Primero armamos el boliche. Primero armamos el boliche. Primero armamos el boliche. Gracias por ver el video